Representamos la Conecta al lado oeste, boche, místico, fatal, la muerte. Ni de drogas ni de sexología, pide otra vida, Lu, y verás que no te fía. Métete con él y al rato te enfía, que es lo que va a pasar para el día de la mañana. Los hijos de la cholada crecerán entre la maña, tú y tu familia no estarán seguros. No sabrás qué hacer cuando te encuentres en apuros. Por lo que cantaste, si expresaste, no cambiaste, tú pensaste que lograste tu futuro. Pero lo que tienes es el corazón más duro, pero con mi espada yo lo voy a atravesar. No te vayas con la pinta, a todas mis palabras marcaré con buena tinta. Antes de que quedes reclutado en la pinta, cuídate del peligro, no te cuides tú de mí. Lo que sigas hablando depende solo de ti, pero tome en cuenta que lo que haces hoy con el tiempo vuelve a ti. Oye mis palabras, yo soy el control, para cambiar al mundo corta solo un botón. Usando a la muerte para expresar dolor, al mundo lo destruye la gente de la nación. Gente sin corazón, que no tiene pasión, yo los voy a parar. Soy la muerte que tú esperas y nada puedes cambiar. Yo tengo el poder, también la autoridad, para poder matar con la espada de la verdad. Con hambre mucho más, tocándote la frente, limpiándote la mente. Mi mensaje es potente, te llevo de repente. Mirándote de frente, te dejo yo sorrente. Y sobresaliente, yo solo soy la muerte. Ministrando a mi gente, para lo impotente. Mírame de frente, no sea que de repente te lleve a ti la muerte. Tocándote la frente, limpiándote la mente. Mi mensaje es potente, te llevo de repente. Mirándote de frente, te dejo yo sorrente. Y sobresaliente, yo solo soy la muerte. Ministrando a mi gente, para lo impotente. Mírame de frente, no sea que de repente te lleve a ti la muerte. Al señor de señores, debemos los honores. Místicos, con el mensaje auténtico. Representando, a la conexión del lado este. En esta ocasión, acompañado de la muerte fatal. Provocarnos, por ese letal, te lo puedo asegurar. Una cosa sé, que no van a durar. Es el ruido del metal, sonido de las espadas. Siempre preparados, armados para la batalla. Mensajes positivos, algo agresivos. Pero no te confundas, no hay nada negativo. Vos te pensativo, escucha mis palabras. Antes de que te abras, no lo hago por dinero. Ni quiero ser primero, simplemente hago lo que sé que es verdadero. Hablando de aquel que murió en el madero. Solo soy el siervo, soy el mensajero. Hablándote en serio, me llaman el consejero. Soy el fiel obrero, desde marzo hasta febrero. Guerrero, eterno, nuestra producción, de buena orientación. Sigo produciendo, tú sigues comiendo. Palabra de vida, que te va alejando de la obtenidad. Te llenas de luz, en oscuridad. No importa la edad, hoy puedes cambiar. No sigas imitando, que te estás quedando. No te estés dudando, te estoy ministrando. Oye mis palabras, yo soy el control. Para cambiar al mundo contra solo un botón. Usando a la muerte para expresar dolor. Al mundo lo destruye la gente de la nación. Gente sin corazón, que no tiene pasión. Yo los voy a parar, soy la muerte. Que no esperas y nada puedes cambiar. Yo tengo el poder, también la autoridad. Para poder matar con la espada de la verdad. Con hambre mucho más. Tocándote la frente, limpiándote la mente. Mi mensaje es potente, te llevo de repente. Mirándote de frente, te dejo yo sorrente. Y sobresaliente, yo solo soy la muerte. Ministrando a mi gente, para lo impotente. Mírame de frente, no seas que de repente. Te lleve a ti la muerte. Tocándote la frente, limpiándote la mente. Mi mensaje es potente, te llevo de repente. Mirándote de frente, te dejo yo sorrente. Y sobresaliente, yo solo soy la muerte. Ministrando a mi gente, para lo impotente.